Situación irregular en el Club Alianza. El contador Juan Carlos de Antony nos comenta de qué manera lo afecta a él personalmente. Realmente los motivos a mí no me los han dado porque lo único que me he enterado por una carta documento donde me revocan el poder que me habían otorgado en su oportunidad, un poder muy amplio de administración y creo que puntualmente lo más importante era cómo se manejaba el dinero dentro de lo que es el Club Alianza. Se terminó el poder, desde ya quedó totalmente desprotegido inclusive con los cheques y el dinero que yo di para que el Club realmente pueda participar en el Federal B. ¿De cuánto dinero estamos hablando aproximadamente? Bueno, cuando se hicieron los cheques del orden de los 280.000 pesos, fueron 10 cheques de aproximadamente 28, son 27.000 y pico para el Consejo Federal que no nos sorteaba y no nos daba la posibilidad de participar si no se cancelaba. Como yo tengo llegada muy importante a lo que es el Consejo Federal, me aceptaron cheques de mi propiedad en 10 pagos. Que es lo que se estaba pagando, pero todavía faltan 6 cheques creo, más otros que he dado para pagar micros y otras cosas. Que realmente los puse, no como regalo, sino los he puesto para poder manejar el club de una manera un poco más cómoda. ¿Revaluado ese poder no tiene posibilidad usted de recuperar todo esto? Y si me sacan del club y como veo la intencionalidad que le han aplicado a todo esto, no solamente a mí sino creo que a otros, es de no pagar porque priorizan lo que no hay que priorizar, porque no son administradores, son señores del tablón, que lo único que sirven es para sentarse en la cancha y esa no es la forma de administrar un club. Bueno, ha pasado ya con otros integrantes de la comisión que por diferentes situaciones fueron retirados o expulsados justamente del armado original que tenía la lista. ¿Pasó algo similar con usted? Digo, ¿fue notificado de la evolución del cargo o hubo una negociación previa para que se diera este paso al costado? No, no, yo recibí el día lunes una carta documento donde me revocan el poder, automáticamente ya quedo desafectado de cualquier actividad dentro de lo que es el Cura Alianza. Ahora, de toda la comisión directiva, que teóricamente deberían ser doce, hoy que yo conozca, porque la mayoría renunciaron directamente y los conozco a todos, quedan tres nada más, y tres personas no pueden manejar el club legalmente, por lo tanto todo lo que están haciendo es totalmente ilegal. ¿Legalmente es acéfala la comisión entonces? Totalmente, acéfala, cosa que no he hecho ayer, pero en cualquier momento voy a ir a personas jurídicas y aparte aprovecho esta convocatoria para solicitarle a los socios del club Alianza que el que esté conforme, obvio, me parece bárbaro, porque supongo que tiene el derecho, pero los que estén disconformes, que a partir de hoy y lo antes posible, presenten una nota solicitando una asamblea y la renuncia de la comisión que no existe. Esta convocatoria, ¿de qué manera se puede realizar? Digo, los hinchas, los socios, ¿de qué manera pueden proceder a esta asamblea? Yo pienso muy simple, es decir, por grupos que se conocen, obvio, hacer una simple nota donde la firman, aclarando nombre, apellido, número de documento, solicitando la renuncia. No solo la renuncia, sino, por otro lado, la convocatoria a una asamblea para regularizar el club. Cosa que yo no tengo ningún problema, si me la traen a mí personalmente, de tramitarla ante personas jurídicas. ¿Ante la justicia también se puede proceder? Posiblemente, ese es otro tema, porque decirlo en esta convocatoria no me parece muy, digamos, lógica, pero estuve hablando con algunos, digamos, trabajos o convenios que tiene hecho el Club Alianza, donde no se están respetando las normas legales. Los fui a ver, pero aparentemente acá algunos se creen más vivos que otros, pero yo soy contador público nacional y sé muy bien lo que hay que hacer. Cuando escuchen esto se van a dar cuenta muy bien por qué lo digo, y a corto plazo va a ser muy claro.